Subes por el grito y desciendo al cementerio de tus ojos cerrados barfiles diluidos, menúfales, borrachos de río antiguo subes por el grito y desciendo muerto en una burbuja de vino destilado abiertas torres y una ánfora romana, oleajes de aceite contra el acantilado prohibido mundo, prohibida noche subes por el grito y desciendo al cementerio de tus ojos cerrados los abres, huelgas la risa del aire y quedas como un vato perdido mitad souvenir hectacrón, mitad pecado El primer impacto de mi vida fue nacer en un barrio que había perdido la guerra civil el barrio chino y llamado Raval, de una manera más queadosa con mi padre estaba en la cárcel cuando yo nací mi primera salida de casa fue para ver su juicio militar cuando yo tenía 15 días las primeras visitas externas fue tratar de comunicar con él cuando yo tenía 2, 3, 4 años en la modelo es decir, todo esto crea una marca y sobre todo en un mundo que trataba de ocultar la condición de vencido, un mundo de topos que muchos de ellos no volvieron a recuperar la identidad política o ideológica hasta prácticamente la muerte de Franco va poder encontrarlo la misma, mucha crobre Y así es que con el director de smallerita ¿Uni